¡Muy buenos días, niñas y niños del primer grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa! El día de hoy desarrollaremos el área de tutoría con la actividad Descubro mi mundo de emociones. ¿Y cuál será nuestra meta? Hoy reconocerás tus emociones e identificarás cómo las expresas. Para ello te invitamos a jugar Descubre la emoción. Presta mucha atención. Me pongo de mal humor y por mi cuerpo sube el calor. ¿Sabes qué emoción será? Señala con tu dedito. Ahora presta mucha atención. Llego cuando no me esperas. Abres tus ojos, tu boca y levantas tus cejas. ¿Qué emoción será? Señala con tu dedito. Soy la que más te hace disfrutar. Te hago reír, saltar y bailar. ¿Sabes qué emoción es? Señala con tu dedito. Muy bien. Ahora sí, te invitamos a observar las siguientes imágenes. ¿Quién será este niño? ¿Cuál será su nombre? ¿Qué emoción es? Muy bien. Se llama Emilio. ¿Y esta niña cómo se llamará? Clara. Él es... Manuel. ¿Pero qué están sintiendo estos niños? ¿Sabes? Responde entonces. ¿Qué emoción crees que está sintiendo Emilio? Para ello, presta mucha atención a los gestos de su rostro. Observa detalladamente. Ahora fíjate en el movimiento de su cuerpo, sus brazos, sus piernas. Ahora sí, responde. ¿Qué emoción crees que está sintiendo? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Sorpresa? ¿O enojo? Marca tu respuesta. Ahora observa a Clara. Y responde. ¿Qué emoción crees que está sintiendo? Fíjate en los movimientos o en los gestos de su rostro. Ahora en sus brazos y sus piernas. Muy bien. Ahora responde. ¿Se siente feliz? ¿Triste? ¿Sorprendida? ¿O enojada? Marca tu respuesta. Muy bien. Continúa observando. Ahora fíjate en Manuel. ¿Qué emoción expresa? Para ello, fíjate en su rostro, sus brazos, sus piernas. Ahora responde. ¿Se siente feliz? ¿Triste? ¿Sorprendido? ¿O enojado? Marca tu respuesta. Muy bien. Según lo que has observado, responde. ¿Cómo te das cuenta que se sienten así? ¿Qué tuviste que observar para poder identificar cómo se sentían? Escribe tu respuesta. Presta mucha atención entonces. Según las situaciones que vivamos, podemos sentir diversas emociones. Y estas las expresamos de diversas maneras. Con nuestro rostro y con nuestro cuerpo. Reconozco las emociones e identifico cómo se expresan. Para ello, ahora sí. Ya sabes que las emociones se pueden expresar a través de los gestos del rostro y los movimientos del cuerpo. Observa muy bien a Manuel. Y responde. ¿Qué situación crees que vivió Manuel para sentir esa emoción? ¿Tienes una idea? ¿Qué emoción sintió? ¿Puedes identificar al observar su rostro y los movimientos de su cuerpo? ¿Qué emoción sintió? ¿Cómo la expresó? A ver. Piensa. ¿Qué situación crees que ha vivido? Por ejemplo. Emilio se levantó de noche para tomar un poco de agua. Y vio que una bolsa corría por sus pies. Era el gato metido en la bolsa. ¿Qué emoción crees que sintió al ver al gato? Muy bien. Él sintió sorpresa. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo la expresó? Porque abrió su boca y levantó sus brazos y dijo... ¡Oh! Entonces, así expresó la emoción sorpresa. Ahora, observa detenidamente a Clara. Y responde. ¿Qué situación crees que ha vivido Clara? Escríbela. ¿Qué emoción sintió? ¿Cómo la expresó? Para ello, fíjate en los gestos de su rostro. Y en los movimientos de su cuerpo. ¿Cómo están sus brazos? Escribe cómo lo expresó. Muy bien. Continuamos identificando las emociones que expresan. Y ahora, observa a Manuel. Responde. ¿Qué situación crees que ha vivido Manuel? Para expresar esa emoción. Escríbelo. ¿Qué emoción sintió? ¿Puedes identificar qué emoción siente? ¿Cómo la expresó? ¿Qué gestos se muestran en su rostro? ¿Cuáles son los movimientos de su cuerpo? Escríbelo. ¿Y tú? ¿Has sentido estas emociones? ¿Qué emoción has sentido? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Sorpresa? ¿Enojo? ¿En qué momento expresaste esta emoción? ¿Qué situación viviste? Escríbelo. ¿Qué emoción sentiste? Y luego, ¿cómo la expresaste? ¿Cuáles fueron los movimientos de tu cuerpo? ¿Y los gestos de tu rostro? Escríbelo. Para terminar esta actividad, identifica las emociones que sienten los niños en cada situación. Fíjate. Observa a este niño. ¿Qué le ocurre? Un animalito está subiendo por su brazo. ¿Pero qué emoción sentirá? Ahora, fíjate en los gestos de su rostro y el movimiento de su cuerpo. Ahora, marca. ¿Se siente feliz? ¿Se siente triste? ¿Enojado? ¿O con miedo? Marca tu respuesta. Marca tu respuesta. Recuerda que las emociones las podemos expresar con los gestos del rostro y el movimiento del cuerpo. Observa nuevamente esta imagen. Su mamá le está enseñando su tarea. ¿Qué emoción sentirá él? Observa detalladamente los gestos de su rostro y el movimiento de su cuerpo. Fíjate en sus brazos. Ahora, responde. ¿Qué emoción siente el niño? ¿Alegría, tristeza, enojo o sorpresa? Marca tu respuesta. ¡Muy bien! Ahora, observa a este niño. Su juguete se le ha roto y no lo puede arreglar. ¿Qué emoción sentirá? Fíjate en los movimientos de su cuerpo y en los gestos de su rostro. Ahora sí, responde. ¿Feliz? ¿Triste? ¿Enojado? ¿O sorprendido? Marca tu respuesta. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad. Pero antes de despedirte, no te olvides. Evalúate. Marca con una X si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Recuerda ser sincero porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Hasta la próxima! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!